Que está afectando a todos, no solamente en Lima, también en varias provincias. En Chiclayo, por ejemplo, y en Trujillo también, en solo un día se han agotado todos los cromos que habían salido para la venta. Tuvieron que pasar 36 años para que el Perú nuevamente clasifique a un Mundial de Fútbol y aparezca una vez más en un álbum mundialista. Nadie imaginaba la gran acogida que tendría la venta del álbum, sobre todo el de Panini, considerado por la propia empresa como un hecho sin precedentes. Sin la capital, el álbum, al igual que los sobres de figuritas se agotaron en contadas horas, al interior del país el panorama no podría ser distinto. Los chicos están contentos, es una emoción, su primer Mundial. El éxito fue total, en tan solo un día se agotó la remesa de álbumes y figuritas, y a pesar de los reclamos, muchos se quedaron sin obtener el suyo. Pero quienes sí consiguieron, y son los más felices, fueron los vendedores, o mejor dicho, los revendedores, quienes hacen su agosto en pleno mes de abril. La venta de figuras acá en San José Teatro, bueno, es un boom, ¿no?, porque después de 36 años Perú vuelve a una contienda mundial. Es decir, la demanda, casi parecido como Lima, sino que en Lima hay un poquito más de movimiento porque la figura llega, porque en Lima hay más esto de figuras. Igual acá en la provincia es un poco, llega y en media hora se desaparece, a partir de las 5, la tarde, esto es como si fuera una feria, una procesión. El costo se eleva según el personaje, o si la figurita es cromada, una leyenda o de las normales, pero esto no es impedimento. Los jóvenes, padres de familia y coleccionistas pagan lo que sea, con tal de llenar lo más pronto posible su panini. Rellenando poco a poco, cambiando, cambiando figuras, todo. ¿La de Paolo Guerrero es la más difícil? Sí. ¿La más cara? ¿Cuánto le están vendiendo a la de Paolo? 5 lucas, 10 lucas. Algunos llegan con sus números apuntados en pequeños papeles y otros en sus celulares. La gran mayoría acude a estos puestos improvisados en cada provincia. El intercambio, la compra y venta de figuritas continuarán y los fanáticos seguirán en busca de completar este álbum que pasará a la historia. Y la fiesta.